Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí decir Tú me estás dando mala vida Cada día se le trae mi corazón Dime tú por qué trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Cada día se le trae mi corazón Dime tú por qué trato yo también Cuando tú me hablas como un cabrón Me estás dando Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición ¡Sí! Tú me estás dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, me deja a mí decir Tú me estás dando mala vida 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 ¡Gracias!